Fue el pasado 18 de marzo del presente año. Trece policías y agentes de la Fiscalía murieron tras una emboscada en el municipio de Coatepecarinas, cuando se trasladaban en un combo y realizando operativos contra grupos armados que operan en la zona. Por este crimen, las autoridades señalaron al grupo criminal la familia Michoacana. La Fiscalía General del Estado de México informó que han arrestado a 25 personas relacionadas con el cartel de la familia Michoacana, que trabajaban para los tres individuos que ordenaron la masacre de los agentes. Fueron identificados como Alberto Romero Pérez alias Macrina, Silverio Martínez Hernández alias Fierros, y Gilberto Misael Ortiz Trujillo alias Barbas, por quienes el gobierno del Estado de México ha ofrecido una recompensa de 500 mil pesos, por cada uno de ellos. A través de su cuenta de Twitter, el periodista Antonio Nieto dio a conocer los rostros de los asesinos de los 13 policías del Estado de México, quienes serían integrante de la familia Michoacana. En las fotografías dadas a conocer por el periodista, aparecen hombres portando armas de grueso calibre, y uno de ellos aparece portando una gorra con el logo de la organización criminal. Las indagatorias de la Fiscalía señalan que podrían estar en campos de entrenamiento en la Sierra de Guerrero y al sur del Estado de México. En el mapa del narcotráfico, la familia Michoacana domina la zona sur del Estado de México bajo el liberazgo de los hermanos Hurtado o Lascoaga, quienes son cabecillas del grupo criminal. De acuerdo con la investigación de las autoridades mexiquenses, en esa zona se tiene conocimiento de la presencia de una célula encabezada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado o Lascoaga alias el Pez y la Fresa, quienes se dedican a las actividades de cobro de piso y la extorsión, así como el tráfico de drogas. Los dos personajes fueron enviados para pelear la zona sur de la entidad al cártel Jalisco Nueva Generación, y están relacionados con por lo menos, 10 carpetas de investigación. De acuerdo con autoridades federales, también se sabe que otro de los principales líderes de esa organización, y con presencia en la entidad, es Medardo Hernández Vera alias El Mantecas o El Cien, como el lugarteniente de ese grupo generador de violencia en una parte de Michoacán, Guerrero y Estado de México, donde radica. El Mantecas es el líder criminal de la región de Zipacuaro, Michoacán, así como en el Estado de México y Guerrero. Las áreas de inteligencia también lo ubican como jefe operativo y encargado de controlar el cultivo y cosecha de enervantes en la sierra de Nanchititla en el Estado de México, y se le relaciona con diversas ejecuciones, principalmente en el vértice que hace con el Estado de México y Guerrero. Las autoridades refieren que Medardo Hernández tiene vínculos delictivos directos con los hermanos Hurtado Horascoaga, así como con Alejandro Rodolfo Maldonado Bustos, quien también se hace llamar José Pineda González, alias Don José, el jardinero o el traidor. Según la Unidad de Inteligencia Financiera el número de grupos criminales que operan en el Estado de México, es de aproximadamente 26 organizaciones. El Cártel Nuevo Imperio, Cártel del Golfo, los Beltrán Leiva, los Rojos, la Unión Tepito y Fuerza Antiunión. También se ha detectado al Cártel de Tlahuac, Cártel del Centro, los Caballeros Templarios, Cártel del Sur, el Grupo, la Barredora, la Nueva Empresa, el Grupo del Comandante 10, así como los Águilas, los Talibanes, los Monterrey, los Trece, Cártel Jalisco Nueva Generación, los Charales, los Totacos, los Martincillos y Células Independientes. La familia michoacana también tiene presencia en los estados de Guerrero y Michoacán. La familia michoacana también tiene presencia en los estados de Guerrero y Michoacán.